El de la Sierra de Guadarrama fue declarado Parque Nacional en 2013. Heredó una regulación anterior y ahora las comunidades sobre las que se extiende, Castilla y León y Madrid, ultiman el Plan Rector de Uso y Gestión. El objetivo es conservar el medio ambiente, proteger nuestra fauna y nuestra flora, pero también conseguir que la población local, que los visitantes al parque, puedan disfrutar de un entorno absolutamente privilegiado. Unas reglas de juego para que todo el mundo sepa lo que se puede, lo que no se puede hacer y que sea la guía del uso público del parque, sabiendo que ese uso público conforme a estas normas es un uso que conserva, que mantiene la conservación de la diversidad, de la flora, de la fauna. Analizan un borrador que ha recibido aportaciones desde 2015 y 900 alegaciones en cuestiones como el deporte, la caza, la ganadería, los derechos de propiedad o el turismo. En el tema ciclista se va a permitir por determinadas sendas, en el tema de la escalada se va a permitir la escalada en determinadas zonas siempre que no haya nidificación de aves, en el tema del senderismo se van a regular los sitios. El Parque Nacional Sierra de Guadarrama es el segundo más visitado, con casi dos millones y medio de visitantes cada año. El 36% de su superficie pertenece a Segovia y abarca 19 municipios. El plan rector tendrá que aprobarse en los consejos de gobierno de Castilla y León y Madrid.